SKODA HORRO IMPORT SKODA HORRO IMPORT patrocina el magazín diario de Telesafor. SKODA HORRO IMPORTANT SKODA HORRO IIMPORT SKODA HORRO IMPORTANT Hola, ¿qué tal? Molt bona vesprada. Estem així en les instal·lacions del campus de la Universitat Politécnica de València de la platja de Gandia. Esta exposició que està instal·lada en l'edifici del Crai és el motiu que es porta fins a una exposició que es podrà visitar fins a final del mes de juny. Estan veient així l'origen, la raó de ser d'aquesta exposició. Estructures volants amb José María Iturralde. Reconegut diversos premis. Parlarem amb ell perquè està així, perquè s'acaba de fer la inauguració. Parlarem amb ell per veure quina ha estat la seva trajectòria. I és que Estructures volants és una de les sèries més representatives de la trajectòria de José María Iturralde, d'obres tridimensionals capaces de volar amb què va començar a experimentar a principis dels anys 70, moment en el qual li interessava treure l'obra d'art del seu espai habitual, del museu, del lloc tancat. I alumnat de la Universitat Politécnica de València ha tingut el plaer de poder experimentar, treballar, investigar i crear les seues pròpies obres d'art i estructures volants. Anem a parlar també amb alguns d'aixòs alumnes, però anem a fer una introducció perquè tot aquest taller, aquesta iniciativa ha sorgit des de l'àrea de fons d'art i patrimoni de la Universitat Politécnica de València i amb nosaltres el seu director, Toni Colomínia. Toni, què tal? Què tal? Bona estrada, Daniel. Un plaer, gràcies per convidar-nos i fer-nos partíceps d'aquesta experiència que és la primera, no?, que sorgís des de l'entitat que dirigís i quin era l'objectiu principal d'aquesta iniciativa? Bé, la primera relacionada amb un artista tan reconegut com Iturralde, a més aprofitant que ha sigut professor de la casa, de la Facultat de Belles Arts dins de la Politécnica i aprofitant que està predisposat a participar amb nosaltres en qualsevol projecte o activitat que se'ns ocorrisca o inclús que se li ocorrisca i que ens proposi. De manera que nosaltres, oberts a rebre qualsevol iniciativa, vam pensar que, a través d'aquesta idea de crear estos estels, aquestes estructures volants, les que va experimentar Iturralde a partir dels anys 70, seria una iniciativa xula fer un taller, un workshop, per a que diferents alumnes poguessin fer els seus prototips, donant-li també la seva visió i concepte, però a partir dels coneixements d'aerodinàmica, de geometria, que podia portar el mestre. Anem a aprofundir un poc més, ja dic, amb alguns alumnats i, per suposat, a Iturralde. Estem a ciutat, nosaltres, hi ha algunes fotografies, imatges, d'alguns moments d'eixer taller, també una projecció de vídeo. Està tu l'experiència, suposa que més que satisfactòria per a tots els que ho formen part. Sí, millor que jo, suposen contar els propis alumnes, inclús, i Iturralde, que sempre diu que continua aprenent. I la veritat és que sí, que va ser una experiència enriquidora, en un sentit com en l'altre, de la qual han existit projectes molt xulos, han experimentat en materials, en noves formes, i el més interessant, que és el que, quan aquestes estructures cobren major significat, és que aquest taller, aquest workshop va acabar amb un enleirament de totes aquestes estructures en la platja de la Malvarrosa. I, bueno, va ser, a més, un moment emotiu. Així és. Bueno, aquest enlairar alguna obra passarà també així el pròxim dissabte, està previst, serà el colofor real, encara que l'exposició continua fins al dia 23 de juny, crec que és, així en el Crai, però què passarà aquest pròxim dissabte així a la platja de Gandia, no? Sí, aquest dissabte 13 de maig tenim previst, bueno, agafar una estructura, a una de les seues estructures de José María Iturralde, i a la platja de Gandia, en l'espai reservat per al vol de Miloches, a l'altura de la Ducal, si no recordo malament, i cap allà a les 12, no?, des de migdia fins a última hora del matí, que esperem que bufe un poquet més l'aire, muntarem tota aquesta estructura i l'enlairament, bueno, la tirarem a volar, vamos. I, bueno, en aquest moment és quan aquests elements adquireixen, com dic, major significat i comencen a dialogar amb el vent, amb la platja, amb l'arena, amb les zones, amb un diàleg molt sostenible, no? Vau obrir, diguem, la convocatòria, entre cometes, i l'alumnat, són diferents perfils, no?, els que han format part d'aquest projecte. Sí, el taller vam treure a través de la plataforma o l'estructura que gestiona tots els cursos de la Universitat Politécnica, i la veritat és que, bueno, un poc vam difondre la convocatòria entre diferents escoles i facultats, arquitectura, belles arts, etcètera, i comptem amb un perfil prou variat. Ja, per últim, perquè ja ens esperen els alumnes, algun dels alumnes que ha format part d'aquesta interessant iniciativa, jo propi, mestre Iturralde, clar, aquesta iniciativa s'emmarca dins d'allò d'eixim de l'aula, eixim de la teoria, palpem, treballem i ens acostem als propis artistes. Sí, al final la idea és un poc empapar-se de la realitat, i en aquest cas de la realitat artística, de la realitat cultural, de viure aquest procés creatiu amb el mateix artista, amb unes propostes reials, i després que tot això culmine, a més d'eixer vol de les estructures, amb una exposició, jo crec que és el colofó, bueno, la guinda del pastís, no? I a més puc dir-te que després del muntatge al campus de Gandia, també tenim previst que itinere, i ja hem tancat alguna data, precisament per al mes d'octubre, al Festival de les Humanitats Cedenia, on farem una acció molt semblant, de manera que, bueno, la idea és portar el coneixement, la cultura i la tecnologia transformada en art, bueno, a tots els racons on puguem arribar. I l'alumnat ha encantat, de veure que més ulls veuen les seues creacions. Sí, la qüestió és no quedar-nos, com tu dius, a l'aula, ni en la bambolla, que moltes vegades és la universitat, i apropar-nos a la societat. Bueno, pues Toni, moltes gràcies per introduir-nos a esta visita, a esta exposició. Anem a seguir volant perquè ens esperen fins al 23 de juny a esta exposició de veritat. Quan vulgar-ho, assistem. Gràcies. Seguim nosaltres volant amb aquestes estructures, així, en l'edifici del Craide, al campus de Gandia. Seguim, estem en aquesta segona part, podríem dir, d'aquest programa dedicat a aquesta iniciativa, no?, que ha convoyat alumnat de la Politécnica de València, diverses facultats, i tot això de la mà de José María Iturralde, que ja està amb nosaltres, José María. Molt bona vesprada, buenas tardes. Hola, bona vesprada. Bueno, estem aquí en aquesta exposició, davant d'una de les obres seues, Estructures Volantes. És un dels períodes, no?, s'entén un dels seus períodes de creació artística, des de tota la seva trajectòria. Estructures volants, com va sorgir tot això? Va ser en la dècada dels 70 i com es va fixar en aquest tipus d'obres? Jo llevava uns anys treballant amb estructures, amb pintures, per dir-ho d'alguna manera, que s'entén millor, bidimensionales, però que tractaven de mostrar una certa tridimensionalitat, inclús una multidimensionalitat. Me interesava molt la quarta dimensió, la quinta dimensió, com projectar-las en un plano de dues dimensions. Per això vaig anar a Estats Units a treballar en el Massachusetts Institute of Technology amb geòmetres molt potentes, que me ensenyaron molt, i estuve treballant aquest tipus de proyeccions. Llavors vaig llevar els quadres bidimensionales a una tercera dimensió en principi, i això és com la continuació d'aquelles estructures, que les llamava estructures, imposibles. Estes eren posibles, i, a més, intentava al·ligerar, al·ligerar esa idea pitagòrica d'aquella geometria original, en Mediterrània, en Grecia, en Roma, de la qual somos herederos, con unhas estructures capaces de estar en el cielo, mantenerse, y mantenerse con, en fin, con los elementos de la naturaleza, el viento, no utilizar motores, ni utilizar cohetes, ni utilizar nada, y, a més, materiales molt ligeros, materiales que no estropeasen, si, por alguna circunstancia que alli eren, pues que fueran, digamos, que no estropearan esa naturaleza. Y, sobre todo, la idea fundamental era de crear unhas estructuras que fueran capaces de fluir con la naturaleza de una manera tranquila, de una manera, en fin, que nos transmitiera paz e ilusión por conocer mejor el entorno. Eran como atractores que hacían que el entorno se potenciara. No era mi obra, no era un objeto escultórico que pudiera llegar a ser, más o menos, maravilloso, sino que era un atractor. Un punto a partir del cual hacía que fuésemos más conscientes emocionalmente y conocer mejor, de una manera sentiente, el entorno, la naturaleza. Usted ha recibido varios premios, exposiciones. Bueno, no me atrevo a enumerar porque nos faltaría tiempo, en diversos estados de Estados Unidos, en Japón, en Brasil, en diferentes ciudades de España, por supuesto, en Viena, etc, etc, etc. Y esta experiencia con alumnos en este taller que ya han tenido usted como referente a usted y a su obra en estas estructuras volantes, ¿cómo ha ido esta experiencia? Pues para mí ha sido muy enriquecedora, como ocurre, en fin, los que somos profesores sabemos que aprendemos tanto o más de estas personas a las que llamamos alumnos que, en fin, el objetivo supremo del maestro es ser superado por el alumno. Eso para mí lo es. Entonces, si soy capaz de transmitir algo, ellos me transmiten, desde luego, su frescura, su imaginación, y entre todos, pues, construimos y hacemos cosas que a una persona sola, pues, no se le ocurriría. Esta obra que empecé en aquellos años tenía como misión, fundamentalmente, pues, el estar con más personas, el hacer cosas conjuntas. Y aquí, desde cuando vine a Valencia y, en fin, la Escuela de Bellas Artes convocaba a las personas que querían trabajar en esta línea y entre todos hacíamos lo que podíamos en las playas, en los lugares donde soplaba el viento y tratábamos de ser, pues, creativos, ¿no? Como este curso. Yo he podido enseñar quizás alguna técnica en principio, pero luego cada uno pues sigue su propio impulso, su personalidad y la refleja en su obra. José María, más de medio siglo de trayectoria, de experiencia sigue en ese camino. Recuerda en el 67 una primera exposición bienal en Brasil, luego ya formas computables en el 69 en aquellos, ¿recuerda esos inicios? Aunque me decía que ya ahí no empezó todo. Usted ya, años atrás, ya apuntaba maneras en este sentido. Sí, por ejemplo, acabas de citar formas computables. Fue una primera exposición que hicimos en Madrid que luego fue por el mundo, fue a diversos lugares y que formó parte de las experiencias que fuimos experimentando y acumulando en el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid en un seminario que creamos que se llamaba Generación Automática de Formas Plásticas con ayuda de computadora. Le llamábamos computadora a lo que ahora decimos ordenador, la primera computadora grande que llevó a España, grande en el sentido que ocupaba un edificio entero. Y aquellas experiencias en las cuales nos planteábamos cosas que ahora le llaman inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial desde los años 50 ya está funcionando, ya está prevista y en los centros como este pues ahí hacíamos cosas que ahora pues están un poco más de moda y que siguen adelante, claro, con tecnologías muchísimo más potentes que las que nosotros utilizábamos. Bueno, pues le apetece que los propios, algunos de los alumnos y alumnas que han participado nos digan, ¿está usted delante? Aunque yo supongo que no estuviera delante, dirían que ha sido fantástico y más que enriquecedor, pero ya veo que en las dos direcciones este taller. Me pondré delante para que digan que fue fantástico, pero los protagonistas han sido ellos, para eso se hace un curso, no para... Pues vamos a darles el espacio que se merecen. Seguimos nosotros en esta exposición que tiene el origen José María, en la obra de José María Iturralde. Pues bien, ya ha llegado el momento para atacar este programa dedicado a estructuras volantes, esta iniciativa fantástica que podemos visitar hasta el 23 de junio. Acabemos visitando las obras con los propios autos. Así que tenemos a Ricardo Pérez. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, comenta. Van a ser dos preguntas muy concretas. La primera es cómo está la experiencia este taller y trabajar con José María Iturralde. Bueno, pues ha sido un lujo estar con él mano a mano y compartir todos sus conocimientos y hemos estado muy a gusto, hemos trabajado en equipo y hemos aprendido muchas cosas. Para mí ha sido muy enriquecedor. O sea, que volverías a repetir. Por supuesto, sí. Bueno, háblanos. Aquí detrás tenemos tu obra, la que ha surgido, tu creación de este taller fantástico. ¿Cómo surge? Describe tú tu obra. Bueno, pues al final vas juntando palitos y van saliendo cosas. Tampoco había ninguna intencionalidad. O sea, que es un poquito intentar también inspirarse en las cometas que fuimos viendo durante el curso, intentar hacer algo parecido. Y bueno, en este caso un poquito lo peculiar es que los nudos están hechos con impresión 3D. ¿Tenías claro la estructura que ibas a hacer desde un principio o hiciste varios bocetos? No, al principio, pues claro, hicimos varios bocetos y ya vas descartando cosas y con lo que te quedas. Y al final ha surgido. Por cierto, que supongo que el hecho de que, ya nos comentaba Toni, que van a ver otras exposiciones, está aquí hasta el 23 de junio, ya hay cerrada una exposición también en Denia. Fantástico, ¿no?, que el público, cuando más público vea tu obra. Pues desde luego está así inesperado, yo no me esperaba a estar en una exposición para nada, pero bueno, ha sido genial. Bienvenido sea. Bueno, pues enhorabuena, Ricardo, y pues a ver si se repite esta experiencia. Gracias. Muchas gracias. Seguimos al tres. Es una de las exposiciones y ahora anemos así a Victoria Cano, que también es para de la su obra. Victoria, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, también la primera pregunta, ¿cómo ha estado esta experiencia el participar en este taller y estar, ¿no?, cara a cara al gran Iturralde? Pues la verdad es que ha sido un reencuentro, porque yo cuando empecé a estudiar Bellas Artes, estaba haciendo primero y él llegó de América, de Nueva York, con sus experiencias de los libros, bueno, más el rayo láser y trabajando un poco con todas estas experiencias pues más dinámicas dentro del mundo de las Bellas Artes, ¿no? Entonces, de pronto me encuentro con que hace un curso de estructuras volantes. Yo siempre hago libros voladores porque para mí el volar es como la parte más espiritual del ser humano y encontrarme con la posibilidad de poder hacer una estructura me parecía como muy interesante y al lado justamente de José María, ¿no?, que lo aprecio un montón. Y lo que he hecho con este trabajo justamente es una librería volante. Ah, entonces, una librería... que tenías muy claro desde un principio, desde el primer segundo del taller, tenías muy claro por dónde iba a ir tú. Claro, de hecho, lo que he utilizado incluso son, bueno, pues trabajar en equipo, trabajar con las personas y los perfiles que aparecen en los libros voladores son de José María Iturralde, son de los compañeros en el taller y los he puesto a volar. De alguna manera es ese espíritu creativo el que he querido trasladar a este proyecto en común porque yo creo, como decía José María, que enseñar es aprender y también el trabajar en equipo, también pues hemos conocido otros materiales, hemos investigado otras técnicas, cuál pesaba menos o más y de alguna forma las letras, los números, las palabras, de alguna forma se escapan de la librería, se escapan de la estructura para hacernos soñar y hacernos volar esas palabras, esos gestos, esas pequeñas partículas de materia y en transformación. Bueno, eso es volar en mayúsculas y lo demás son tonterías. Bueno, pues Victoria, muchísimas gracias y nada, a seguir creando estas fantásticas obras de arte. Gracias. Gracias. Seguimos los altres, queremos hacer una otra parada a Miguel Ángel Escoín, que así tenemos la seua obra. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué hay? Bueno, Escoín, Miguel Ángel, esta es tu obra. Ahora nos hablarás de ella, pero la primera pregunta, ¿cómo anate esta experiencia en este taller AM y Turralde? Bueno, pues ha sido una gran oportunidad poder compartir estas horas de trabajo con uno de los referentes del arte contemporáneo más importante que tenemos en España, un artista de primerísima categoría a nivel nacional e internacional. Esto no pasa todo, esta oportunidad no se presenta todos los días. No, desde luego, tener a un artista de este calibre con el que puedes conversar en una distancia corta, poder dialogar con él, intercambiar pareceres y luego, a través del taller, hacer un aprendizaje a nivel de clase magistral, pues es desde luego lo que han hecho. Una clase magistral. Sí. Así es. Una buena oportunidad. Estamos viendo tu interpretación de esas estructuras volantes. ¿Cómo surge esta idea? ¿La tenías clara desde un principio? No, bueno, allí en la mesa vemos bocetos de allí del fondo, que es un poco la forma en la que hemos actuado. Actuado, perdón. Hemos partido pues haciendo ensayos, bocetos, bosquejos y a partir de ahí luego, a la hora de trabajar en el proceso creativo, pues se ha ido desarrollando de una manera o de otra. Entonces, pues lo que en un principio iba a ser un diseño más complejo, pues se convirtió con el proceso de trabajo en otro, que es lo que nos iba diciendo los materiales. Y luego también me gustaría recalcar que también a la hora de ponerlo en práctica, cuando fuimos a la Playa de la Malvarrosa e hicimos volar las cometas con la impresionante cometa de Iturralde, por supuesto, y las nuestras también, pues yo personalmente tuve algunos percánceles para volar. Una de las alas se rompió, ¿no? Y bueno, y la reconstruí un poco allí in situ en la playa y conseguí que volara faltándole una parte. Entonces, esta obra lo que indica también un poco es eso, ¿no? Es el proceso de trabajo que es lo importante y no solo la meta final, ¿no? Que hayas conseguido que la cometa vuele perfectamente, ¿no? Sino todo el desarrollo de haber estado con Iturralde, con los compañeros, con el trabajo de taller, la experiencia en la playa, y luego todo eso se convierte en esta obra instalativa que al final aporta cosas diferentes, ¿no? A lo que en un principio queríamos hacer. Así es. Bueno, es disfrutar, sí, llegar a la meta, pero disfrutar del camino y el arte está vivo, que eso también es, hay que adaptarse a eso. El camino a Itaca. Perfecto. Muchísimas gracias y enhorabuena. Ya disfrutad de esta exposición que luego ya continúa en Denia y luego habrá más paradas, seguro. Gracias. A vosotros, muchas gracias. Seguimos antes, así me cuenta de mí, una otra estructura volante en esta ocasión es Elena Pérez. Elena, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, la experiencia, ¿qué tal ha ido el formar parte de este taller? ¿Volverías a repetir? ¿Qué valoración nos haces? Por supuesto, o sea, con los ojos cerrados volvería a repetir y la verdad es que fue una experiencia muy gratificante y muy humana porque nos sentimos como muy cercanos a Iturralde por su humildad y por la forma de transmitirnos todo su conocimiento, o sea, es que fue algo, bueno, increíble. O sea, bueno, aquí vemos tus obras son estas tres que vemos, esta de aquí, compartéis espacio. Bueno, me voy a venir por aquí, coméntanos cómo surge esta estructura y si también has ido cambiando de idea durante el proceso creativo. la idea que tenía era siempre incorporar el color porque veía que todas las estructuras eran así siempre como muy planas, de color, y tenía la idea del color y me surgió la idea porque me gusta mucho un grabador Escher, un pintor, o sea, Neander Lens y era un cubo mágico, ¿vale? Y entonces, a partir de esa idea empecé a crear este cubo que se puede, que es un cubo con un triángulo interior, ¿no? Sí. O también puede ser tres tetahedros que conforman el cubo y entonces, digamos, que con esta irracionalidad de ese grabado, ¿no? Pues con las, digamos, pautas de Iturralde, pues poder, digamos, hacerlo más geométrico para que pudiera volar porque había un problema por dónde podría entrar el viento y entonces, ahí sí que tuvimos que lo que son la parte esta del color, la tuve que meterla dentro porque si la hacían en esta parte de aquí, pues, digamos, lo que eran los giros y tal, era imposible. Claro, imposible volarlo. Parece muy... Muy fácil, como pongo aquí esta cara, pongo aquí y dejo un hueco, pero... Lo que era importante es que pudiera volar. Perfecto, así es. Y entonces, ahí sí que tuvimos ahí un poco de reto para ver si esto podía volar y, pues, sí, sí, pudo volar. Pues, Elena, enhorabuena, Lluvia Roja es el título de esta estructura. Enhorabuena. Gracias. Por atendernos. Gracias. Bueno, y aquí tenemos, en esta estructura superior, tenemos a Pilar Cambronero, aire, el segundo sólido platónico. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, la experiencia, ¿cómo van a tener esta experiencia en este taller? Inolvidable, ha sido inolvidable. Es de esas que aparecerá en la película Final de Vida. Seguro que una de las imágenes será la del taller con Iturralde. Porque, bueno, en mi caso particular lo llevo admirando desde que creo que tengo 20 años, cuando tenía 20 años, cuando hicieron su primera exposición en el IBAM, he vivido siempre rodeada de sus pósters y, de repente, tener un taller, la posibilidad de aprender a su lado de alguien que para mí es un poeta integral de, vamos, visual y en sus palabras y la forma de concebir lo que hace y luego con la ayuda de todo el equipo de la Universidad Politegría que ha sido estupenda. Y inmediatamente nos hemos sentido parte de un grupo y se ha creado una comunidad que nos ha hecho salir un poco más allá de nosotros mismos y conocer a otros de un modo particular. Eso es importante, que me pellizquen, que no me lo creo, ¿no? Esto es un sueño. Bueno, háblanos de forma rápida de tu estructura, ¿cómo surge? Surge a partir de la... Bueno, con las ideas que nos explicaba Iturralde de las geometrías con la idea del número de Fibonacci, el número perfecto, el número áureo y a partir de ahí investigando descubrí los cinco sólidos platónicos que representan los cinco elementos que conforman la Tierra y elegí el octaedro porque representa el aire y me parecía que era un contraste divertido el hacer volar un sólido en el aire y que ese sólido representará el aire. Y bueno, y a partir del taller he seguido desarrollando los otros sólidos platónicos porque es que fue realmente un enganche. Esto no acaba aquí. No, no, no. Ojalá que nunca. Continuará, ¿no? Sí. Bueno, pues enhorabuena y muchas gracias por atender. A vosotros. Gracias. Y ya fem la última parada en este recorrido por las obras que formen parte de esta exposición, recorden, fins al 23 de junio hacia el edificio del Crai en el campus universitario de la Plancha de Gandía. Juan del Tey, la última parada, Asimetría 23, ¿qué tal? Hola. Encantado, supongo, encantado de haber formado parte de esta iniciativa que la valoración es positiva. A ver, es muy positiva y además yo puedo decir que seguramente si no lo hubiese organizado o estuviese vinculado a Iturralde seguramente igual no me hubiera decidido a inscribirme, ¿no? Porque yo siempre he admirado un poco a la obra geométrica, a la extracción geométrica de Iturralde y me pareció una oportunidad increíble poder llegar a conformar algo burumétrico, ¿no? Siguiendo un poco las pautas que él podía transmitirme. Supongo que él marcaba las pautas pero luego habéis tenido ahí vuestro momento creativo y este es el resultado tuyo. Perdón, compartís espacio varios alumnos. Este de acá arriba es tu obra, ¿cómo llegas hasta ahí? Bueno, pues llego con la intención el título lo dice la intención de hacer algo que pareciendo simétrico no lo fuese por eso lo llamo asimétrico aunque en el fondo sí que es tiene una simetría compleja que no es central entonces me apeteció mucho trabajar esa cuestión el hecho de poder ver qué pasa si a través de esta geometría formada por estructuras muy ligeras se podía encontrar una forma geométrica que pudiese trabajar la simetría pero de una simetría de alguna manera gestionada en diagonal y eso un poco por lo que sube después lo que sí que me gustó de este proceso fue la sorpresa que me llevé durante la ejecución que fue que me di cuenta que esta estructura formada por estos materiales es deformable con lo cual entonces los cubos surgieron rectos pero me di cuenta en el proceso que se podían conformar no tanto como unos palípedos ortogonales sino diagonales y eso es una cosa que descubrí en el proceso y me gustó y a dejarse llevar durante el proceso creativo y a que vuele en algún momento pues muchísimas gracias a Juan enhorabuena y gracias por atendernos gracias pues ponernos antes ya el punto y final así envoltados de estas obras de estas estructuras volantes que se basen en el punto y que se basen en el punto y final es volará una de las obras de Iturralde. Gracias por estar ahí y hasta el próximo programa. Gracias por ver el video. Skoda Horror Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiak. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Horror Import. Frente Dulce Sol. Skoda Horror Import. Patrocinad el magazín diario de Telesafor.